Buenos días, profesores, autoridades, compañeros. Agradezco a la organización que me haya invitado a formar parte de esta mesa. No sé qué mérito han visto, descubierto en mí, pero estoy muy agradecido de compartir esta mesa con estos ponentes de primera división. A mí me han comentado que hable de las UTBs, del programa galego de tuberculosis en la actualidad, y voy a hablar un poco de eso. El día de la tuberculosis, en que ya se comentó que este es el lema, invirtamos dinero en poner fin a la tuberculosis porque salva vidas, y ya nos recordaba la directora que el impacto de la COVID-19 ha sido negativo. Por primera vez en diez años se han visto que en 2020 han muerto más personas, y era una cifra que estaba disminuyendo en los últimos años. Ha habido menos personas también diagnosticadas y menos recursos que se han dedicado a la enfermedad. Y en el informe anual, la tuberculosis sigue siendo un problema muy desigualmente repartido, pero para muchos países sigue siendo una causa de morbid mortalidad muy importante. Y yo quiero destacar que el programa sí lo dice también, que la reducción acumulada de casos en estos cinco últimos años fue solo del 11%, y eso era la mitad de la estrategia a fin de la tuberculosis que se había propuesto. Es verdad que en la zona de Europa y de África se consiguió, pero no así a nivel mundial. Y probablemente, también nos dice este informe, que la incidencia podría aumentar porque el impacto en la incidencia es más lento que en la mortalidad, y probablemente para los años 22 y 23 tengamos un aumento de la incidencia que no se veía, se veía un descenso de al menos un 2% que no va a ser así. Bueno, yo quiero hacer un breve paréntesis porque, bueno, en estos dos años hay una especialidad estrella, ¿no?, que fue la epidemiología. De pronto, bueno, pues se hizo famoso mucha gente. Con mucha satisfacción comprobamos que el doctor Gestal sigue impartiendo una docencia de altísima calidad y que fue noticia prácticamente a diario. También, para los que trabajamos en tuberculosis, hubo cosas no tan novedosas, ¿no? Llevamos años trabajando con escépticos, con negacionistas, ¿no?, de la enfermedad. Sin saberlo, éramos rastreadores, pero buscábamos los casos, ¿no? También utilizábamos mucho el teléfono, es un arma fundamental para el que falta en la consulta y lo buscamos. Y también conocíamos cómo protegernos, ¿no? Y sabíamos muy bien que la mascarilla de alta protección con válvula no era la indicada para el enfermo, ¿no?, que era, digamos, la mascarilla que al principio se utilizó mal, ¿no?, en los primeros días aquí en la pandemia. Bueno, y hace falta un programa, hace falta un programa, lo explicó la doctora Farjas, porque aunque esta es una enfermedad con poco misterio, sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? Aunque conocemos a la gente desde hace 140 años y tenemos una vacuna desde hace 100 y tenemos, que bueno, no se ve muy bien ahí, pero un tratamiento. Puse la fecha 1965 porque es la fecha del inicio de la rifampicina, el mejor fármaco todavía en la actualidad, ¿no? Y que a partir de ese momento ya era una enfermedad completamente curable, ¿no? Pero no debemos olvidar con quién nos enfrentamos, ¿no? Con un depredador que ataca a los más débiles, no produce alarma, resiste en condiciones hostiles en el organismo, resiste fármacos y, por si fuera poco, establece alianzas muy ventajosas con otros microorganismos, ¿no? Por lo tanto, era muy necesario el programa, lo explicó la doctora Farjas, y bueno, básicamente tenemos un documento, tenemos un registro con un sistema informático de apoyo y tenemos las UTBs, ¿no? El programa sabía que, de entrada, que el eslabón más débil de la cadena era la fuente, había que eliminar las fuentes de infección, diagnosticar a la tuberculosis pulmonar cuanto antes y tratarla y que en dos semanas dejara de ser contagioso, ¿no? La segunda línea estratégica del programa era tratar a los infectados con mayores posibilidades de desarrollar la enfermedad, pero, básicamente, yo remarco la primera porque era la clave, ¿no? Y, bueno, esto ya se dijo, el tratamiento de la tuberculosis relativamente ya era conocido, ya se hacía el diagnóstico y el tratamiento, pero las UTBs, digamos que fue una unidad nuclear fundamental para que este puzzle de diagnóstico y tratamiento, pues, encajara, ¿no? Y, sobre todo, quiero destacar el seguimiento hasta la curación de los enfermos, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar de todas las UTBs, pero, como en todo, las personas siempre fueron muy importantes. En Ourense, concretamente, el doctor Lamela, en aquel momento jefe de servicio de neumología, apostó muy decididamente por la unidad. Él fue el que me hizo una propuesta que no pude rechazar para formar parte de la UTB de Ourense. Y, bueno, aunque inicialmente las doctoras Marina Blanco, Malena Toubes, en las UTBs de otras unidades de gestión probablemente medicina preventiva tuvo mayor peso o medicina interna, pero, básicamente, hacemos lo mismo. Y yo quiero destacar, como ya dijo la doctora Farjas, que en estas unidades tienen una peculiaridad, que es el trabajo social, ¿no? Esta es una característica fundamental de nuestras unidades, que no tienen otras unidades de diagnóstico y tratamiento hospitalarias ni de primaria, ¿no? Y es una parte fundamental, precisamente, para el seguimiento de los enfermos y comprobar, constatar la curación. Estas son las siete UTBs, que, bueno, están escoradas a la izquierda, porque ahí es donde está la población y donde está la tuberculosis, mayoritariamente, evidente, ¿no? Y ya también se repasó las funciones, ¿no? Somos unidades de referencia para diagnóstico y tratamiento, pero para el resto de funciones del programa, ¿no? De captación, búsqueda activa de casos, encuesta epidemiológica, estudios de contacto, monitorización de seguimiento hasta curación y articulación de tratamientos estrechamente vigilados o directamente observados. Además, nos tenemos que ver con una tuberculosis especial, que es la tuberculosis resistente a fármacos, que, bueno, que, afortunadamente, el arsenal terapéutico ha ganado fármacos y no tenemos que ya recurrir a otro tipo de medicinas alternativas, ¿no? Y, bueno, esta diapositiva me la prestaron, ya la utilizó la doctora Farjas. Bueno, podemos vernos muy bien en esta foto, ¿no? Esta es una foto de maravilla, pero a mí me toca ser un poquito cáustico y un poquito, digamos que, para analizar esto, diré que, bueno, el programa, la última vez que nos hemos evaluado, nos hemos autoevaluado, quedó plasmado en este documento de 2012-2015. A partir de esta autoevaluación se diseñaron unas líneas estratégicas, unos objetivos, que fundamentalmente eran, bueno, pues, como veis ahí, disminuir el atraso diagnóstico, evaluar social a todos los pacientes, esto yo creo que se ha conseguido, mejorar el diagnóstico de certeza, continuar la vigilancia e integrar SITUV en Llanos, que esto no se ha conseguido, ¿no? Y de ahí salían unos objetivos que, bueno, yo intento agrandar algunos, porque este programa, estas líneas eran para el 17-20, probablemente se han evaluado, pero desconocemos estos resultados, por lo menos a nivel de UTVs, ¿no? Parece que el primer punto, pues, bueno, queríamos conseguir una incidencia para el año 2020 de 16 casos por 100.000 y la realidad es en 14,5, ¿no? Parece que este es un punto logrado, pero, por ejemplo, podemos ser un poco más críticos con el atraso diagnóstico, ¿no? El atraso diagnóstico es difícil de evaluar, a lo mejor tendríamos que redefinir cómo lo obtenemos, pero si nos basamos en un dato indirecto, que son las radiografías con patrón destructivo al inicio, pues, seguimos teniendo uno de cada cuatro casos, ¿no?, de tuberculosis pulmonar. Estamos llegando todavía tarde y, bueno, ahí tenemos una oportunidad de mejora clara, ¿no? Bueno, yo ya estoy acabando, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues, desde luego tenemos que ser activos, ¿no? No es que hayamos perdido dos años, hemos perdido dos años en el sentido de que nos hemos juntado menos, hemos hablado menos, ¿no?, y cuando antes lo hacíamos muy a menudo, y tenemos que, bueno, dar un paso adelante, ¿no? Tenemos que chequear el programa o lo autoevaluamos otra vez o una evaluación externa, pero yo creo que merece la pena saber exactamente dónde estamos ahora y marcarnos, porque eso sí que nos falta, no tenemos líneas ni objetivos en este momento y tenemos que conseguirlo, tenemos que pensar, tenemos que volver a reunirnos, que ahora podemos, y ya nos podemos juntar para hablar de este problema, seguir luchando con las armas, que tenemos armas modernas para esta enfermedad, y, bueno, recordar que nunca las circunstancias fueron completamente favorables, para nada, ¿no? Y, bueno, estamos al final de la pandemia y creo que ya toca reevaluar el programa y marcarnos objetivos. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.